¿Cómo se va a asumir esta realidad de epidemia que nos ha enclaustrado, nos ha distanciado físicamente? Pero al mismo tiempo ha provocado una aluvión de iniciativas pequeñas, solidarias en los barrios. De pronto personas que uno dice, bueno, pero ¿cómo se anima a hacer una olla esta persona que apenas tiene un ranchito? Y sin embargo uno ve que hay iniciativas generosas que comparten, que son sensibles a las necesidades, a la falta de trabajo, a la falta de alimento, de comida. De modo que ha multiplicado también los gestos solidarios. Evidentemente tenemos que cuidarnos mutuamente, pero creo que es la otra cara de esta epidemia del coronavirus. Por otra parte, digamos, el cuidarnos es mutuo. Yo cuido a otros y otros me cuidan a mí. Así que, digamos, parece que es un paréntesis, pero también creo que está resultando ocasión de descubrir tantas capacidades e iniciativas en esta sociedad salteña y en nuestro país. Así que creo que es algo para valorar. En lo que tiene que ver con estos días, precisamente, de Semana Santa, que estamos celebrando el gran día del perdón, donde Jesucristo da su vida. Y todo necesitamos, porque al mismo tiempo la convivencia a veces se hace áspera, difícil, conflictiva. Siguen habiendo, digamos, atropellos, sangre, abusos. Así que uno dice, bueno, tenemos que ir al fondo del corazón humano, de la conciencia a veces ennegrecida nuestra, para pedir luz, pedir perdón y pedir fuerzas, para construir una sociedad, una familia, con una convivencia más saludable y no solamente conflictiva. Las familias están más reunidas en estos días, en este tiempo, y eso es una ventaja también. A veces nos quejamos que no hay tiempo para el diálogo. Y, sin embargo, estos días que acercan al padre con el hijo, a la esposa y al esposo y a la familia, creo que también son para aprovechar, para escucharnos. Para compartir las tareas más sencillas, desde servir la comida, desde ayudar en la cocina, desde limpiar algo, desde dar una mano. Creo que es también un gesto lindo para que el perdón no sea solamente, yo necesito un alivio. Necesito también que ese perdón se traduzca en compromisos, en gestos, en gestos amables, de paz, para construir este tejido social desde la familia y también desde la sociedad. Sí, 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 sí